Día de los Jardineritos en el Colegio Yapeyú. Así es Roxana, hola, muy buen día, gracias a Dios el tiempo nos acompaña. Estamos festejando el Día de los Jardineritos y de las Maestras Jardineras. La verdad que espectacular, estamos realizando distintas actividades y por sobre todo hay que recordar que estamos conmemorando también un aniversario más del fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa, quien fuera la primera maestra jardinera de nuestro país, Riojana Ella, docente de vocación pedagoga eterna. Y bueno, hay que recordar también que el nivel inicial es el primer nivel del sistema educativo argentino, en donde nosotros impacta en la construcción subjetiva de los niños, de todos los niños. Así que bueno, qué más que recordar todos los años y un placer estar, las señas se están dedicando, realizando actividades, circuitos, ayudados por los profesores especiales, así que qué más pedir, felices de la vida. Y qué mejor manera que recordarla con las actividades que realizan ustedes durante toda la época del año y hoy divirtiéndose. Así es, la verdad que los chicos están entusiasmados, al igual que las docentes, preparamos desde hace un tiempo ya este día espectacular. Y bueno, después la televisión va a mostrar todo lo que están haciendo los niños, ¿no? ¿Qué se viene para junio? Para junio tenemos el mes del libro, obviamente es una actividad que culmina con la maratón del libro. Y bueno, los niños, las familias participan de este mes del libro que se viene, ¿no? Junio y obviamente 20 de junio, día de la bandera, también con nuestro acto particular. ¡Gracias!